El Ayuntamiento de Granada y Abona ha puesto en marcha el plan de mejora viaria y asfaltado 2020-2023 y están viendo algunas de las mejoras que se están realizando. Son más de 100 calles las que se van a mejorar, aceras, creación de rotondas, plazas de aparcamiento y concretamente en el núcleo de San Isidro ya estamos viendo algunas de las mejoras. Son 17 calles las que se están mejorando, algunas de ellas que estaban de tierra, que no estaban urbanizadas y que lo que va a suponer es una mejora para todos los ciudadanos, para todos los visitantes de las infraestructuras viarias y en este caso pues de las carreteras para el municipio de Granada y Abona. ¡Gracias!